de los costos de extracción del contratista y además de otorgar una cuota por barril, haciéndolo sin duda alguna partícipe del éxito de la explotación. Estos contratos, por tanto, son verdaderas concesiones celebradas en total contradicción al texto constitucional. Estos contratos son los que se requieren legitimar con las modificaciones constitucionales propuestas por el presidente. Contratos que tienen además el defecto de ser una invitación abierta a la corrupción. Ante la complejidad de la explotación de un yacimiento petrolero, resulta absolutamente imposible supervisar los costos de extracción y comprobar, aun cuando utópicamente no hubiera corrupción, que los reembolsos no son en realidad por un múltiplo muy superior a los costos reales. Nóminas infladas, materiales y trabajadores inexistentes, jornadas diarias de 36 horas, automóviles de lujo cobrados con cuotos utilitarios, maquinaria y insumos de segunda cobrados como de lujo, son sólo algunos de los rubros que nos presenta la experiencia internacional que hacen de cualquier contrato basado en la recuperación de costos, nada menos que casos de robo en despoblado, o un espléndido negocio visto de la óptica de ambos contratistas. Hoy nadie sabe, seguramente el club nos podrá ratificar o no, a cuánto asiste el reembolso de los contratos incentivados. Los países que durante la implementación del consenso de Washington abrieron sus industrias petroleras se arrepintieron y están pagando caro su error, pero por lo menos se les tuvieron excusa de que no había experiencias internacionales y que el precio del barril era de 20 dólares. La alternativa previsadora era menos aberrante que ahora. ¿Qué excusa tenemos nosotros cuando el barril se cotiza 100 y cuando tenemos el ejemplo de los que ya se equivocaron y ahora pagan cara de enmiendas de la equivocación? La más mínima revisión de experiencia internacional reciente es el mejor argumento para descartar cualquier esfuerzo privatizador. Veamos aunque sea vuelo de pájaro algunas de estas experiencias. Iniciemos con el líquido aplicado del que se presume en los privatizadores con Petrobras. Brasil abrió su industria y ahora tiene Petrobras, que es una empresa muy eficiente, gritan los apologistas del libre mercado. Aceptándolo sin conceder, premisa cuestionable que mi argumento no requiere cuestionar, la pregunta no es si Petrobras es eficiente, sino para quién es eficiente. Como todas las petroleras privadas, Petrobras genera muchas utilidades para sus accionistas, a quienes es más fácil encontrar en los penthouses de Nueva York que en las favelas de Sao Paulo y de Rio de Janeiro. Al ver la gran disparidad de lo que se quedaba en Brasil, que era el 10% al principio y lo que salía al extranjero, en 2007, al descubrirse los yacimientos empresarios, se creó una empresa 100% estatal, Petrobras, y se estableció un mecanismo que llevó en 2010 al gobierno brasileño de Lula a elevar del 39% de acciones que tenía en Petrobras y que la tendría que adelantar a Enrique Escardoso a 48% la participación del Estado. Esto es, el gobierno brasileño se decidió a recuperar las acciones para disminuir la sangría que estaba teniendo Brasil con Petrobras. Pasemos a otro ejemplo estrella de los privatizadores, Statoil de Noruega. Este caso es tal vez el más alejado de los esfuerzos privatizadores mexicanos. Antes de los 60, Noruega no contaba con la industria petrolera, no tenía petróleo. Cuando se descubrieron los grandes yacimientos, los noruegos atinadamente se dieron cuenta de que lo que convenía a sus intereses era la creación de una empresa estatal fuerte y que con su propia tecnología fuera capaz, no solo de desarrollar sus campos, sino de competir en el campo internacional. Ante la falta de experiencia, no había nada, crearon sistemas de asociaciones en donde lo primordial no es la producción, como aquí se plantea, sino la transferencia tecnológica. Se asociaron con grandes internacionales, pero bajo reglas que exigían un alto contenido nacional. Por cada ingeniero de una compañía de estadística, debía haber cuando menos dos de la empresa de Noruega. Fueron así, recibiendo tecnología internacional, se reúnen una propia que los ha convertido en una de las principales petroleras del mundo. Cuán diferente de los contratos incentivados mexicanos, en donde además de cubrir sus costos, compartimos las utilidades con quienes hacen lo que según nuestros manichistas gobernantes, nosotros no podemos, y sin la más mínima posibilidad de recibir tecnología. Analicemos lo que ha pasado en países de nuestro continente. Bolivia, por ejemplo, se dio a los pensiones del Banco Mundial y durante los 90 concesionó la explotación de sus yacimientos. En 2005, no obstante que las inversiones de los contratistas privados habían quedado ya totalmente amortizadas, estos recibían el 82% de la producción y Bolivia una realidad del 18. Esta situación se convirtió en insostenible. En mayo de 2005, Bolivia decidió implementar un nuevo impuesto directo a los hidrocarburos que, en efecto, reducía la participación de las petroleras privadas al 50% de la producción, pero desde luego, estas no aceptaron, llevando al gobierno de Bolivia a reaccionalizar la industria en el año de 2006. El caso de Venezuela resulta también interesante. La ley petrolera del 75 estaba a imagen de semejanza de la nuestra. No se aceptaban los contratos de arriesgo y únicamente los de servicio. Tal como aquí, funcionarios venezolanos se dieron la tarea de disfrazar como contratos de servicio lo que eran en realidad concesiones. Un artículo de agosto de 2010 del Oxford Energy Forum describe los contratos celebrados por los funcionarios así. Los contratos de servicio venezolanos eran todo excepto un contrato de servicio. Se dieron el control sobre el petróleo en grandes áreas durante 20 años y la contraprestación basaba en el volumen y el valor de las producciones. De hecho, muchos de los proveedores de servicio eran sociosignios en el negocio y en promedio se llevaban más de la mitad de la producción. En algunos casos, la compañía estatal incluso perdía dinero en cada barril de petróleo que se producía. Para empeorar las cosas, los contratistas, al decir que eran únicamente proveedores de servicios, arguían que la tasa de impuestos sobre la renta correspondía a la de 34 y no a la de 50, que correspondía a los productores de petróleo. El pago de más del 50% del valor de la producción a los petróleos internacionales fue su contrato de servicios, tampoco pudo ser mantenido en Venezuela. Y en 2006, el gobierno venezolano exigió la migración de estos contratos, otro tipo de asociaciones con las petroleras privadas, que no estuvo exenta de enormes elecciones internacionales. Ecuador no corrió la mejor suerte. Veamos el caso de Occidente. Occidental a finales de 90, Ecuador celebró varios contratos de ganancias compartidas, en los que los contratistas asumían todos los costos de la explotación, pero recibían el 70% de la producción. El cambio de escenario de precios generó un desequilibrio contractual en el que las ganancias de los contratistas eran simplemente inaceptables. Occidental había incumplido los términos de su contrato, cediendo a otros derechos sin la autorización de Ecuador, y ellos aprovecharon para cancelar esta concesión. Los árbitros encontraron que ante Occidental había incumplido la ley de Ecuador, esta, según su opinión, era injusta, y condenaron a Ecuador al palo de indemnización por 1.600 millones de dólares. El litigio se llevó ante las Cortes, no de Ecuador, sino de las internacionales, como siempre en estos casos, y ante el CIADI, que había creado el proceso, de Washington, establecido, o sorpresa, por el Banco Mundial. Finalmente, me refería al caso del yacimiento de Kashagan, de Kazajstán, por las diminuciones entre el contrato de este yacimiento y los contratos incentivados de Pérez, y los que se pretende con las modificaciones constitucionales. Este yacimiento es el más grande del mundo en los últimos 30 años, más grande incluso que Cantarello. El gobierno de Kashagan celebró un contrato basado en recuperación de costos y en una cuota por barril, tal como en los nuestros. Este mismo artículo de Ross-O-Renegy dice, a pesar de ser presentados como un ejemplo típico de alineamiento de intereses, la experiencia ha demostrado que las disposiciones contractuales basadas en recuperación de costos son a menudo una receta para el desastre, y esto es lo que esencialmente pasó. Los costos totales del proyecto se incrementaron en más de 100 mil millones de dólares y la producción, originalmente programada para 2006, pasó a 2012. Pero el resultado, si no hubieran cancelado la sede de Kazajstán, el contrato hubiera sido que los primeros 10 años de producción iban a recibir el 2% del valor de la producción. Evidentemente la situación era insostenible y hubo que cambiarlo. La experiencia internacional es, como se puede apreciar, elocuente. Anteriormente en la prensa nacional hubo declaraciones del premio Nobel Stiglitz que decía, no se les vaya a ocurrir entregar a su reserva petrolera. Y luego en otra intervención dijo, las empresas petroleras hacen trampa. Y se refería a lo que habían hecho las empresas petroleras en Alaska. Yo diría que no se necesita el premio Nobel para llegar a esa reducción. Nosotros lo hemos vivido en carne propia. Noruega, sin embargo, entendió bien la forma y fue la única que salió bien librada. Caboño y número 3. Y lo sé hablar que Dios te eso esmişoso. "... porque las personas, las personas, las personas, las personas, las personas necesitas, las personas, las personas. Los pacientes como los nickios